Bueno, aquí tenemos una infraestructura de red, en lo que nos piden es que veamos que funciona y con luego reconstruyamos las tablas de enrutamiento. Las tablas de enrutamiento son tablas que están en los routers que permiten a los mismos decir por dónde tiene que salir la información, ¿vale? Cada paquete de información sabe a dónde va y los routers según a dónde vaya le dicen por dónde tiene que tirar. Por ejemplo, si yo mando una información de este PC a este, ¿vale? El router le va a decir que cuando llegue aquí tiene que tirar por aquí. Cuando llegue aquí puede tirar por aquí o por aquí. Pues tire por aquí. Cuando llegue aquí obviamente va a tirar por aquí. Pero si hubiera tu ordenador por aquí le diría que tirara en vez de por este camino, tirara por este camino. ¿Vale? Esas son las tablas de enrutamiento. Lo único que vamos a hacer es meternos, ve que funcionan y reiniciar el sistema y ve que siguen funcionando, ¿vale? Las tablas de enrutamiento salen del objetivo de este curso, pero eso es lo que es que ve que funciona la red, ¿vale? Y que si algún día la reseteamos tarda un poquito en converger mientras se crean esas tablas de enrutamiento, ¿ok? Aquí ya he puesto los pasos. Primero hay que hacer pin de PC1 a PC2. Fijaros que os ponen las IP aquí para que lo tengáis más fácil. Os metí en el command prompt. No voy a salir porque estaba metido de antes. Y hay que hacer pin de este PC a este, cuya IP es la 172.18.0.10. Me espera un poquito, efectivamente, ya he hecho el ejercicio de antes, la red ha convergido bastante rápido y me hace el pin, ¿vale? Luego, os lo he puesto aquí paso a paso, que haga el telnet de AR1 desde el PC1. Es decir, que me meta en este router, ¿vale? Para meterme en este router tengo que ver la IP de este router y aquí no me viene. Entonces me puedo meter por aquí, en este documento que os lo he expuesto, la plataforma y ve que la IP de esta interfaz de router es la 172.16.4.1. 172.16.4.1. Entonces hago telnet 172.16.4.1. Y me pido una contraseña que es Cisco y luego para entrar en el modo de configuración que era en Hable me pido otra contraseña que es Class. De esto ya estamos acostumbrados. Configurar, terminar. Ya estoy en modo de configuración y una vez que entré en modo de configuración me dice que show running config, es decir, que muestre la configuración actual. Espera, que me tengo que salir. Ahí. Vale, tengo que poner en Hable nada más, me pone la configuración actual con todas las conexiones que tiene, las IP, etc. ¿Vale? Y luego que enseñe show IP run, la ruta. ¿Vale? Aquí IP está conectada a cada salida del router. ¿Ok? Pues ahora lo que vamos a hacer es, no salir. ¿Vale? Entrar en modo de configuración. Antes lo he puesto en Hable, configure, terminar. Ya estoy en modo de configuración. Dice entrar en modo de configuración del router y escribir, vamos por aquí, y escribir. Para rehacer las tablas de enrutamiento. Router. Que yo sé que se dice router. ¿Vale? Router eigrp1. ¿Vale? Y luego autosumary. Eso es que se vuelvan a recrear. ¿Vale? Una vez que se han recreado las tablas de enrutamiento, hay un botoncito aquí, que permite reiniciar el sistema. ¿Vale? Es decir, apaga todos los dispositivos y encenderlo otra vez. Que es este. Power Cycle Devices. Entonces esto los apaga. ¿Veis cómo todo se pone en rojo? Y ahora hay que esperar. A que empiecen a converger. ¿Veis? Ya vemos cómo están convergiendo. Y una vez que convergen, hace lo mismo que hemos hecho antes. Ping. 172.18.0.10. Y veis si funciona o no. Puede ser que tarde un poquito. Y que me diga request. Tain out. Pero, bueno. Hay que esperar un poquito. ¿Vale? El segundo tampoco. Vamos a la tercera. A ver si hay suerte. No. Otra vez. ¿Eh? A la segunda si funciona. ¿Vale? Entonces en el examen no os preocupéis. Si no os sale la primera. Que a la segunda os va a salir. Lo capturáis y lo subís. Pues muy bien. Vamos a ver si hay suerte.